Ya estamos dentro. Hemos cogido gotas de mallas de esas normales. A ver esto. Vale, tengo mi nunchakus y la armadura es la común. Eso para currernos. Y el jade de momento resistencia a distancia. Vale. A subir aquí. Más jade. Cuerpo a cuerpo. Vale. Y este es el mismo, ¿no? ¿Jade de alma res? Sí. Bueno, de momento lo puedo llevar. Y la cuota esa, vale. Esta es la misma. Me voy a quedar el arco. Eso es. Vale. Esto. Esto. Y este. Espada larga. Ahí está. Ahí está. Esto está cerrado. Ese se puede abrir. Ese se puede abrir. Ese se puede abrir. Pues ya está. He comprado algo. Voy a tirar un gancho. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por aquí. Eso hay gente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a retirar! ¡Muchacha! ¿Esto? Se puede. ¡Vamos! ¡No, a la la la! ¡Upp ¡Justine! Ufff. Vale. Repara. Ok. A ver que tiene para esto es. Vale. Armadura épico. Vale. Me lo quedo. Me lo quedo. Tormenta espada larga. Oh. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a curarnos. Y tiene que tener el poder. Esta no para, tío. Vamos a curarnos. Necesito esto. Espada larga. Este es un mandoble. Necesito reparar. ¡Vamos a llevar esto en el bosque! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Dale! 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 ¡Uf! ¡Cómo corta el mandoble este! ¡Dale! 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 Es que casi nos matan Oh Hostia, hay mucha gente Hostias, viene...viene la zona Hostias, viene...viene la zona Corre, corre Eso no me interesa lo mismo Vamos, vamos No sé cuántos ganchos me quedan Pues ya no me quedan más Vamos a reparar Vale A ver, mapa Estamos Vamos Vamos a recuperar los ganchos Y este también ¿Eh? ¡Victoria! La gloria es unidad 8 bajas Del booty Joder, pues...no sé ¿Qué habrá pasado ahí? Cazador, líder de bajas A ver...cazador Derrota a 5 jugadores Ha sido líder de bajas El jefe de la guardia Bronce 5 Ahí está Recompensa del evento Vale, pues nada Eh... Sesión 5 Recibes todo Recibes todo No tengo recompensas Ah, no, espera Es aquí Misiones De la semana 1 De la semana 1 Está... Consigue 18 logros Ahí está Marco Ya... 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 Felicidades Has alcanzado nivel 5 Con lo que recibes Vale... Y luego de la semana 5 Tenemos... Situate otros 10 Supervincia 10 veces Y a ver... Nivel 11 Taes Vale... En semana 6 Consigue 18 logros del juego Vale... Tesoro escondido Debuti... Solar milagro Y 7 Vale... Y ya está de aquí Pase de batalla Recibes todo Aster Noche nevada Estante... Zéfiro Vale... Vale... Esto me ha sido todo Bueno... Ya lo tengo, ¿no? Sí... Arma... El mandoble Hemos subido del nivel Vale... Talento... 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 Aquí... Hemos desbloqueado... Solar... Vuelo... Aumenta la distancia del gancho Para que llegue más lejos... Ah... Eso ya lo tengo... Y este... Este es el mismo... El gancho que llegue más lejos... Ah... La aparición de objetos de nivel raro... Mejorar... Eh... Tengo 11.200... Son 100, ¿no? Vale... Mejorar... Eh... Y este... Agilidad... Reduce la cantidad necesaria de energía para esquivar... Ese... Ya le tengo... Y este otro... Cable... La velocidad del gancho hace que los ganchos... Esos... Venga pues... Te voy a poner... Uno de esos... Nivel 14 para desbloquear... Y esto está... Tal cual... Vale... Nivel 1... Aspecto... Tarjeta... Ah... Este es este... Equipar... Y... Ya está... De momento... Así que nada... Pues por ahora... Eh... Aquí... Aquí lo vamos a dejar... Eh... Otra partida de Naraka... Que hemos ganado... A nuestro nivel... Que estamos empezando... Y nada... Espero que os haya gustado... Sed felices... Y no olvidéis abrir a la luna... Chau chau... Nos vemos...